¡Gaitismo! ¡Gaitismo! ¡Bambuqueaito! ¡Bambuqueaito! ¡Rentú mal de chastro ese burco tan bonito! ¡Y si lo prefieren también pegaito, para que todos lo gocen! ¡Bambuqueaito! ¡Ay, qué peleito! ¡Ay, malo chamitos! Este es el son del bambuqueaito. ¡Umpa! ¡Claro que gaitismo! Yo no sé qué es lo que pasa, pero estoy tan amañando. Adolfito Ochoa, tené cuidado con ese perro, que es bravo. Con el patio, con el patio, con el patio que hay en casa donde hay un perro sin raza que está en la mata amarrao No sé qué es lo que pasa, pero esto está en la mañana, porque dicen Coyabao Con el patio, con el patio, con el patio, porque el patio que hay en casa donde hay un perro sin raza que está en la mata amarrao Vamos Mirandita, ese es Max Una batea, un orcón, tres cuerdas, canguitas, ropa, una olleta pa' hacer sopa y por supuesto un fogón Una mata de limón y de lata, un excusa, un rayo de tartalago que en el patio en mi mansión No sé qué es lo que pasa, pero esto está en la mañana, tan feliz en Coyabao Con el patio, con el patio, con el patio, con el patio que hay en casa donde hay un perro sin raza que está en la mata amarrao Yo no sé qué es lo que pasa, pero esto está en la mañana, tan feliz en Coyabao Con el patio, con el patio, con el patio, con el patio que hay en casa donde hay un perro sin raza que está en la mata amarrao Sin raza que está en la mata amarrao Con mi conjunto gaitismo Canto un verso que decora Para el gran Coquivacoa Grupo de esencia y buen ritmo Con cariño Para el gran Coquivacoa Suena mi furro Esta es la gaita azuliana La auténtica y verdadera Esta es la gaita de mi pueblo Esta es la gaita azuliana Y no una cabra gaitera Esta es la gaita azuliana La auténtica y verdadera Nuestra alegría, pascuera Folklor y soberana Esta es la gaita azuliana Y no una cabra gaitera Esta es la gaita azuliana Y no una cabra gaitera Cabras, eso no va, ¿verdad, Danilo? Pa' nosotros no Puede ser que a mí me metan Una cabra en dominó Pero no en las gaitas nuestras Porque de eso sí sé yo Puede ser que a mí me metan Una cabra en dominó Pero no en las gaitas nuestras Porque de eso sí sé yo Esta es la gaita azuliana La auténtica y verdadera Nuestra alegría, pascuera Folklor y ser soberana Esta es la gaita azuliana Y no una cabra gaitera Esta es la gaita azuliana Y no una cabra gaitera Mi compadre El hallallero Es que no hay como beber Porque es la mejor manera Pasadrosa y placentera De cantar y de beber Y un en los agua hay que ver Que hay mínimo anima cualquiera Es que no hay como beber Porque es la mejor manera Pasadrosa y placentera Y con la gorra por atrás De cantar y amanecer Y un en los agua hay que ver Que hay mínimo anima cualquiera ¡Cállalo, Juan! ¡Ay, qué alegría, mi Dios! Porque de la mano ahora Vamos el furro, tambor A la charrasca, el cuatro y yo ¡Ay, qué alegría, mi Dios! Porque de la mano ahora Voy con el furro, tambor A la charrasca, el cuatro y yo Es que no hay como beber Porque es la mejor manera Pasadrosa y placentera De cantar y amanecer Y un en los agua hay que ver Que hay mínimo anima cualquiera ¡Cállalo, Juan! ¡Cállalo, Juan! Porque es la mejor manera Pasadrosa y placentera De cantar y amanecer Y un en los agua hay que ver Que hay mínimo anima cualquiera ¡Y un en los agua hay que ver! Que hay mínimo anima cualquiera